Por tanto, por tanto amante, hablando de tu amor Por todo tu vida, por todos tus detalles Y escuchando, muriendo de dolor Por tanto, que dijo, sacando tu retrato Amuro de cosas que no quisiera creer Al fin de cuentas, se rió de tu encanto Con la risa, que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me dieran para siempre Podría mandarlo y agarrarlo hasta tus pies Pero en la tierra, la culpa de tu infamidad El joven hombre y tu mala mujer Mañana mismo, que voy y no sé pa' dónde De que me quedo y que tengo que matar Mañana amigo, que ruida y de mi hombre El joven tuyo, la muerte me va a olvidar La muerte me va a olvidar La muerte me va a olvidar La muerte me va a olvidar